La genuina oblación que debemos presentar a Dios no consiste sólo en ritos, sino en la actitud religiosa que tengamos en la vida personal y cotidiana. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. En este aspecto Jesús es muy claro y por eso reprende fuertemente a Pedro. Tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. Entonces, la respuesta que Jesús le ha dado a Pedro no es de rechazo, como interpretan muchos al traducir, apártate de mí, sino más bien de invitación, ya que literalmente lo que le dice Jesús es, ponte detrás de mí. Esto es lo que significa el término griego que emplea Mateo, es decir, vuelve a ocupar el puesto de discípulo, sigue, sígueme y camina por la senda que mis pasos van marcando, no te enfrentes a mí, sino ponte detrás de mí. Pedro ha tenido la osadía de ponerse al frente de Jesús para obstaculizar su camino, porque la cruz le resulta escandalosa y Jesús quiere hacerle ver que el lugar del discípulo es ir detrás del maestro, es ir siguiendo las huellas de Jesús, camino a la cruz, camino a la resurrección. Pedro nos representa muy bien a todos nosotros, a todos los que queremos ser discípulos de Jesús en todos los tiempos, pero que queremos corregirle la plana a Dios, al mismo Jesús. Quisiéramos, por ejemplo, que el matrimonio fuera de otro modo, o que simplemente no existiera, que la procreación siguiera otras leyes, que se legiste la ley de la selva y no la ley de la fraternidad, que el perdón y la reconciliación se destierren y en su lugar ocupen el desquite, la revancha, el odio, el asesinato de los inocentes. En nombre de un Estado laico, algunos miembros de la Suprema Corte han sentenciado, y cito literalmente, ni constitucionalmente ni internacionalmente existe un derecho como tal a la vida, no existe tal derecho. Otra ministra decía, y cito literalmente, la Constitución protege la vida, no hay duda, pero la protege de la autoridad, no de la situación de los particulares. Por eso, estamos como estamos, aunque hagamos marchas, aunque denunciemos. ¿Qué decir de una época en la que cada vez con mayor naturalidad se suprime la vida del niño, sin permitir el nacimiento de quien puede estorbar la vida de quienes no han injetrado? ¿Qué decir de quienes no se detienen ante los derechos más elementales de las personas y actúan sin escrúpulo alguno, movido solo por el éxito económico, el triunfo social y el ansia de poder o de tener? ¿Qué decir de una sociedad atrincherada en su egoísmo e incapaz de la más mínima renuncia a su ideología económica, a los principios de partido o a sus conquistas de sector, viento en la acera de enfrente a millones de mexicanos que carecen de lo más básico para vivir? ¿No estaremos echando a perder la propia vida? Las palabras de Jesús, tantas veces rechazadas y despreciadas como una moral de esclavos, cobran de nuevo toda su actualidad y buena noticia. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera perder su vida por mí, la encontrará.